Minuto de noticias El presidente Alberto Fernández calificó de lapidario el informe del FMI sobre la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri y advirtió que en realidad ese análisis debió admitir lo que el oficialismo asegura. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el informe del FMI en algunos aspectos es tímido y acusó a Juntos por el Cambio de endeudar el país y voltear un presupuesto. La AFIP extiende hasta junio de 2022 el reintegro a los sectores vulnerados por consumos con tarjeta de débito. AstraZeneca informó que el refuerzo aumenta significativamente los anticuerpos contra la Omicron. Tierra del Fuego ratificó que implementa el pase sanitario a partir del 1 de enero. Lionel Messi aterrizó esta mañana en Rosario, su ciudad natal, para celebrar en familia la Navidad y el Año Nuevo. Argentina se mantuvo en el quinto puesto del ranking mundial de la FIFA. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.